La Defensoría de los Habitantes advirtió este miércoles que luego de hacer una labor de monitoreo sobre la situación que se vive en los hospitales del país por faltante de especialistas en la jornada extraordinaria, el colapso de los hospitales y con esto el aumento en los riesgos a la salud de las personas es inminente y a muy corto plazo. Como Defensoría de los Habitantes advertimos hoy que luego de hacer una labor de monitoreo sobre la situación que se vive en los hospitales del país por faltante de especialistas en jornada extraordinaria, el colapso de los hospitales y con ello el aumento de los riesgos a la salud de las personas es inminente y a muy corto plazo. A pesar de la reorganización interna de los hospitales con el personal que existe a partir de las 4 de la tarde, lo cierto del caso es que es evidente que el sistema de salud pública está en alerta roja diariamente y lo que ello implica para la integridad y salud de las personas usuarias de los servicios. Si esta situación continúa es claro que el personal de salud no podría soportar por muchos días este ritmo de presión por la carencia de servicios tan importantes. Los reportes que tiene la Defensoría es catalogado como grave principalmente en la atención de pacientes en los servicios de emergencias porque han tenido que tomar decisiones que van desde el traslado de pacientes a otros hospitales. Si esta situación continúa es claro que el personal de salud no podría soportar por muchos días el ritmo de presión con la carencia de servicios tan importantes como anestesia, atención de neonatos por saturación y atención de partos complejos. Y que las autoridades de la caja costalicense del seguro social atiendan con prontitud la problemática, lo cierto del caso es que la situación está llegando a un límite más allá de la capacidad hospitalaria que pone en riesgo a los pacientes y al mismo personal hospitalario. A pesar de que la Defensoría de los Habitantes ha sido clara en cuanto a que entiende la necesidad de que se revisen las condiciones laborales y salariales del personal médico especialista y que las autoridades de la caja costalicense de seguro social deben atender con prontitud esta problemática.